Hola Plegas, buenos días. Me agarraron totalmente al natural y sin filtros. Yo soy Yao Rox y quieren saber esta receta, un desayuno muy, muy rico. Pues para estos hot cakes de avena vamos a necesitar media taza de avena, un cuartito de plátano, dos huevos y es para dos personas, para una un huevo, de siete a ocho nueces como máximo, un puñito de arándano y para endulzar y que el endulzarte sea lo más nutritivo y menos dañino, miel de agave. Y por último leche de almendras al gusto. Vamos a licuar la avena en seco para que se haga como una harina. De ahí vamos a hacer como papilla el cuartito de plátano y un cuartito nada más, porque luego el plátano hace que se guadee mucho la mezcla. Ya cuando esté bien bien como papilla vamos a agregar la avena molida, con el arándano, con la leche, pueden agregar un toque de canela. Y ponen a calentar muy bien un sartén, si este no tiene teflón pues que esté bien caliente, unten mantequilla o lo que ustedes gusten usar. Y con una cuchara ustedes van a racionar la mezcla para los hot cakes y lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Aproximadamente pleos les va a salir como cuatro hot cakes, incluso hasta cinco dependiendo del tamaño que lo hagan. Yo con dos hot cakes de esto quedo súper satisfecha y me da hambre hasta la una o dos de la tarde. Y estos los pueden distribuir en todo el plato. O la otra opción sería que los empezaran a apilar uno por uno, para que les quede como una torre, más o menos así. Luego pueden agarrar las nueces, las pueden hacer en trocitos o dejarlas enteras. Yo prefiero en trocitos pues para poder disfrutarlo más. Y le echan la miel de agaver al gusto, como ustedes quieren. Yo con poquito es suficiente. Y a disfrutar pleos. Este desayuno es super fit, es reductor de abdomen. Y pues espero que lo disfruten muchísimo. Muchísimo.